Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Oye, güey, este vato nada más prendió la cámara y empezó a hablar... Dale para adelante y vamos hablando de la vida, ¿no? Siento que eres como la persona perfecta por un podcast. Oh, wow. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Y pues me gustaría obviamente empezar por tu infancia, güey. ¿Quién eras tú, güey? Ah, cabrón. Un periodista que se va a un conflicto armado en X lugar. En el campo. En el campo, claro. Ahí, a los putazos, ¿no? Adelante. ¿Cuándo te diste cuenta que hoy quiero estar en un conflicto armado? No sé, carnal. No sé. No, no. Son esas cosas que a veces se van dando. Yo no me imagino siendo un topógrafo. Digo, con respeto a todos los topógrafos que nos ven o escuchan. ¿De dónde nació esta hambre de salirte de Argentina y empezar a explorar? México es totalmente asimétrico. Te disparan, te secuestran. Y a la noche estás durmiendo y entra un comando. Tiran la puerta abajo y te encapuchan. Y van y te llevan. Había una zanja. Te tiran a la zanja y te empiezan a tapar con tierra. Son imaginarias. Claro. Roberto, güey que está ganando muchísimo dinero, va al antro y se mamó 25 mil pesos en una botella. Y está vendiendo piedra, ¿no? Y yo paso y le digo, ¿cómo está tu mamá? Voy a ir yo a decirte, ¿cuán mamón te ves? Tú tienes esos tenis. Hay gente que no tiene tenis. Y yo me he dado cuenta de esto. Ah, pinche morro. ¿Cómo cuento o cómo te digo cosas que para ti son aburridas de una manera atractiva? Este, contando historias. Hay que dejar de hacernos pendejos. Está chido ser mamador. Para bien o para mal. Casi siempre sale para mal, pero pues de repente salen sorpresas agradables, la neta. Explicaciones de mamador. ¿Quién quiere mamador? Yo soy mamador, o sea, yo me considero mamador. El hecho de que tengo un libro que se llama Creativo con mi cara, para mí es algo súper mamador. Pues sí. Inglés. Lo hablo perfectamente, lo he estudiado toda mi vida. Pinche mamador, güey. Hablo español, güey. Tú vas a su pinche madre. Te digo, hay que aprender a aceptar cuando te estás equivocando. En la vida, en lo que... Dos pasitos para atrás. Organicémonos. ¿Dónde la estamos cagando, güey? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿O qué creo que yo transmito que en realidad está equivocado? Mi ascendencia es judía de algún lado. Centrito Valle, la primera época de San Pedro, allá de antros y locura y todo, ¿no? Y fiesta y descontrol. Me gustó mucho porque sí, también me identifico muy cabrón. Esa cosa está muy loca, güey. No, y pues, ¿cómo no va a estarlo? O sea, hay millones de dólares invertidos. Soy como un adicto, me he vuelto como un adicto al oler, ¿no? También te puedes jugar eso para mal, ¿no? Me fumo un churro, hermano. Me fumo un churro, voy a caminar, voy a ver para arriba. Estoy súper de acuerdo con eso que acabas de decir y es el... De hecho, en el nuevo libro en el que no he sacado, hablo mucho de eso. Nunca publiques un libro. Claro. A nivel creativo, falta muchísimo. ¿Sentiste eso? Sí, totalmente. Carnal, me levanto a las seis de la mañana, me tomo dos líneas de camión, empresa, vuelvo, me quedo jetón, mis niños, pa... ¿En qué momento quieres que lea un libro, güey? ¿En qué momento me siento a contemplar, güey? Pues no se puede, ¿entiendes? No la he pensado así como un lujo porque está el lego de por medio o cosas que tú crees que eres y no lo eres. Me queda claro que no es un juego. ¿Intentas retratar las cosas como son o intentas expresar tú tu punto de vista? La gente te dice loco. Pues no eres feliz. Estás solo, güey. Solo. 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 Pero bueno, así las cosas. Ay, cabrón. No sabemos a dónde va. La plática puede llevar la chingada. Grábame, chingón de su madre, grábame y dale para adelante. Oye, ¿cómo está funcionando todo este pedo? Va, tranquilo, güey. Tranquilo, güey. Esto vale madre. Alguien tiene que mantener el control en el grupo. Sí. Sonrisas, sonrisas, pum. Partiste. Ah, la madre. Una situación de vida o muerte para mí sería ver en Starbucks. No sabía ni cómo pedir un café, güey. Claro. Estamos hablando de cosas muy, pero muy extremas, pero que te forjan a huevo tu manera de pensar. En el Cairo me metí en camello de manera ilegal. ¿En camello? Sí, en camello. Tú ni sabes ni para dónde, güey. No, pues dale para adelante, güey. ¿Qué es lo que te motiva para decir quiero todavía acercarme más? No, no sé, güey. Siempre una sonrisa y verte medio pendejo y dale. La inseguridad es el miedo al fracaso. Sí. El miedo a equivocarme, el miedo a no ser tan bueno como creo que soy. La inseguridad es el miedo a no ser tan bueno como creo que soy.